hola qué tal cómo están, en este video les voy a enseñar cómo utilizar la API de ChatGPT en Node.js para eso previamente tienen que tener instalado lo que es el Node.js y el administrador de paquetes si aún no lo tienen instalado en la descripción de la idea les voy a dejar un enlace en el cual les voy a mostrar cómo hacerlo y pues bueno, una vez que tengan estos dos requerimientos lo único que tienen que hacer es en este caso yo creé una nueva carpeta y dentro de la carpeta inicié una terminal ustedes pueden hacerlo con la terminal de Windows o con la de Gitzi en caso de que lo tengan y pues bueno, voy a iniciar un nuevo proyecto, para eso voy a escribir npmhunt aquí simplemente va a requerir información sobre el proyecto pero pues lo voy a dejar que ha mostrado para terminado, una vez que ya tienen esto bueno, estos módulos pues el OpenAI obviamente es para la FreeChat, ChatGPT y el ReadLine IonSync es para leer información que el usuario escriba a través de la terminal para guardarlo posteriormente una variable o un constante o lo que sea y pues bueno, van a instalarlo van a esperar un poco que se instale, va a depender de la velocidad de su internet aquí les va a estar creando los módulos y la paquetaria que se necesita una vez terminado pues van aquí a archivo luego archivo y lo van a guardar como index y pues una vez que tengan esto, yo aquí tengo ya un código previamente hecho pero pues se los voy a explicar en esta parte simplemente van a estar importando el módulo de este OpenAI va a estar también importando el módulo del ReadLine que como les dije es para leer este, que escribe en la terminal y posteriormente guardarlo en la variable y aquí simplemente estoy mandando un mensaje de bienvenida aquí estoy ejecutando la opción que es esta y pues bueno, aquí estoy diciendo que mientras mientras true, o sea, quiere decir que mientras haya entradas aquí en la terminal va a seguir leyendo la información y aquí en la petición simplemente este bueno, esto ya es código que viene la documentación de la API y le voy a decir, bueno, le voy a mandar lo que el usuario este, escribe a través de la terminal y obviamente me va a regresar una respuesta que va a ser la que voy a estar imprimiendo aquí en la terminal y esto para qué es bueno, pues simplemente es una validación de que si el usuario ya no quiere seguir preguntando cosas o interactuando con el chat GPT pues se va a salir de este while y va a terminar la ejecución del programa y bueno, pues bueno, vamos a probar esta parte vamos a poner note vamos a guardar primero vamos a poner note index.js y aquí dice, bueno, este error sale porque nos faltó agregar algo en el package vamos a abrirlo y aquí vamos a poner esta parte vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar bueno, aquí ya nos salió lo que es el mensaje y vamos a poner un mensaje para el chat GPT y vamos a esperar la respuesta y como ven, esto es lo que nos está respondiendo aquí le podemos seguir preguntando cosas ok, aquí pues como les digo es cosa de estar pues interactuando con la API realmente no es un código muy difícil es simplemente leer lo que escriben mandar una constante, variable, lo que sea y enviarla a la, bueno, a la servidora de chat GPT o del API y pues simplemente les va a estar regresando una respuesta que es lo que está en esta parte y en esta parte de salir pues únicamente si yo le digo salir pues obviamente este se sale entonces escribe la última respuesta y de ahí se sale y pues bueno, creo que es algo bastante sencillo este, esta API no se necesita de mucho y pues bueno creo que con esto termino el video realmente fue algo muy rápido y si tienen alguna duda o comentario la pueden dejar ahí en la caja de comentarios y pues sin nada más que decir espero se suscriban y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!